Música Pues aquí estamos de nuevo con Juan Carlos Bermejo y con Luis Cueto que andábamos debatiendo el asunto de los pencanillos, esta nueva medida que el gobierno tiene prevista pues que toda esta parafernalia esté ya en marcha a finales de este mes de noviembre. Así que nos queda poquito y nada. Permítame seguir con la noticia estrella que es esa posible ley de amnistía para hablar de esos plazos para que esta ya celebérrima e hipotética ley de amnistía se apruebe antes y aquí está la madre del cordero de una eventual investidura de Sánchez. El prófugo de la justicia española y líder de Junts, Carlos Puigdemont, con quien iniciábamos el programa recordando que salió huyendo y salió escondido en el maletero de un coche que manda un narices que diría que él, bueno, no exactamente. Dejó muy claro el pasado martes 5 de agosto cuáles son sus exigencias para apoyar al candidato de Pedro Sánchez a presidente del gobierno Puigdemont. Aseguró que entre las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación, porque no tendría ningún sentido embarcarnos una negociación posterior, se encuentra el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo, por lo que podría hacer el Parlamento español a través de una ley de amnistía que incluye el amplio espectro de la represión. Al día siguiente, Jaume Asens, dirigente de Sumar, encargado de negociar con Puigdemont, contradijo la palabra del expresidente catalán y en una entrevista en A3 Media manifestó que la ley de amnistía es el pago para que Junts apoye la investidura de Sánchez y no la condición previa para negociarla. De todas maneras, las Cortes, y aquí viene el grueso de esta noticia, pueden aprobar una amnistía a los líderes seccionistas catalanes antes de una posible investidura de Sánchez. Esto también es otro de los asuntos que está sobre la mesa del mayor número de redacciones de informativos. También está esta posibilidad, esta puerta de atrás o este adelanto. Bueno, vosotros decís que la ley de amnistía es absolutamente una hipótesis, así que no sé qué pensáis de la posibilidad de aprobar ese margen legal por delante de la propia ley. Pues fíjate, si fuera ese el caso, si lo hicieran así, yo estaría encantado de que lo traigan de una vez y sepamos de qué hablamos, porque si lo traen, quien vote la investidura está votando a la vez eso. Entonces, ya no hablamos de una entelequia, ya es un texto legal, se podrá analizar qué consecuencias tiene, se podrá ver hasta qué punto es o no constitucional y por tanto puede que haya diputados que dicen, no, no, a cualquier precio no, yo esto no lo voy a votar. Mientras que ahora es, no se sabe, ya veremos, vamos a hacer la investidura y luego ya, a todo lo pasado, a ver qué votamos. A mí me parece mejor, es más honesto. ¿Eso es un chantaje? Sí, absolutamente. A mí eso que ha dicho este hombre de sumar me parece una tontería. En vez de un pago es la condición de negociación. Bueno, me da igual, se llame pago, se llama condición de negociación, es lo mismo. Si no me aprobas esto no te voto, como pasa en toda negociación. Bueno, a mí me parece bien que lo traigan y así ya sabemos de qué hablamos. Juan Carlos. Yo, para que eso ocurra, tendría que llevarlo un grupo parlamentario, ¿no? Y para eso hay que hacerlo, hay que trabajar antes y ponerse de acuerdo. O sea, lo lógico sería que, por ejemplo, los grupos de Esquerra y de Junts se pongan a trabajar y lleven una iniciativa, ¿no? Y le digan a Sánchez, toma, ahí tienes esto. Si lo apruebas, pues te hacemos presidente, ¿no? Eso sería un poco la... Pero yo es que eso no lo veo. No lo veo porque es que no nos olvidemos que Esquerra y Junts son como el PSOE y el PP. Es decir, son competidores. Y entonces ahora mismo Esquerra lo que le interesaría, fíjate lo que te estoy diciendo, y además seguramente mientras Feijóo gasta los días no sé en qué, hasta el veintitanto, para ver si... a ver si qué. Pues es que yo digo que es que no son más tontos porque no se entrenan estos de la derecha. Mira, le están dando tiempo a Sánchez para que su demoscopia, es decir, Tezanos, que puede hacer entrevistas de 10.000 personas todas las semanas... Tezanos, qué gran credibilidad además, ¿eh? Bueno, ya, pero fíjate que... Oye, pues luego el tío no estuvo tan desencaminado al final, ¿eh? Pero para una vez, por Dios bendito, para una vez que acierta pollos. Sí, pero ahí el tío acierta. Sí, pero mira, ahora mismo la demoscopia está trabajando para Sánchez. Y si llega el 1 de octubre, cuando ya Feijóo le hayan mandado a su casa, ¿no? Porque no ha salido elegido. Y entonces le preguntará a Tezanos, oye, ¿cómo está el panorama? ¿Tienes posibilidades de ganar las elecciones si le mandas a tomar viento a Puigdemont y sales al púlpito y le dices que bajo ningún concepto vas a tolerar chantajes, amnistías, ni no sé qué, y San Pedro bendito. Y se planta y a elecciones. Y si esos datos demoscópicos le son favorables, Sánchez va a elecciones y la gana. Y le gana a Feijóo. Y entonces solo necesitaría el apoyo de los averchales y de Esquerra, que lo va a tener. Y es totalmente distinto. Y Esquerra tendría más posibilidades de ser nuevamente la fuerza, o acercarse a ser la fuerza ganadora o incluso formar un gobierno con ella en el futuro. Fíjate lo que te voy a decir. Estoy tan de acuerdo con lo que dices que incluso le puede venir bien a Puigdemont para pelear en las elecciones catalanas diciendo el único puro soy yo. No han querido, cuando tenían la oportunidad, los que votan a Esquerra saben que es un camino perdido. Nunca han llegado. Entonces resulta que le puede venir bien a todos. Es acojonante. Podría ocurrir eso. Yo no lo descarto. Porque es que hemos infravalorado tantas veces a este personaje y nos la ha dado en la cara tantas veces ya que es que yo ya no me vamos. Consideráis que hemos perdido ya la capacidad de sorpresa. Comenzábamos el programa diciendo que parece un chiste, ¿verdad? Imagínense que por un momento en un país normalizado, pues explicamos el comentario que hacíamos al inicio, que un tipo que va a meter, que se escapa a un prófugo, un delincuente, una persona que ha cometido un delito y que se fuga en el maletero de un coche, va a ser la persona que va a elegir, va a dictaminar finalmente cuál es el color del gobierno de un país. Se ríen de nosotros. Pero a mí me ha pasado lo que les voy a relatar seguidamente. Yo en otro país, que no es España, he contado que cuando alguien irrumpe de pronto en tu casa para ocuparla, tú te marchas de fin de semana o te marchas a la compra, o sea, que da igual. Y de pronto llegan unos delincuentes de otra calaña que Puigdemont, Puigdemont, pero delincuentes al fin, se meten en tu casa, duermen en tu cama, comen en tu mesa, se comen tu comida, ocupan tu casa. Y de pronto les cuento, no, no, el dueño no puede hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puede entrar? Pero no, pero el dueño no, pero va la policía. No, tampoco, ¿cómo? Eso sí que me decían, ¿es un chiste lo que me estás contando? No, en España te ocupan la casa y cuidadito con levantarle la voz. A los ocupas no vaya a ser que el que termines en el calabozo seas tú. Esto sucede en España y ya lo de cortar los suministros ni se te ocurra. No vaya a ser que los ocupas se tengan que duchar con agua fría en pleno invierno. Y esto parece ser que sí que constituye delito. Quiero hablarles de ocupaciones porque la Fiscalía inició la nada despreciable cantidad de 8.868 casos por ocupaciones en 2022. Y cuidado, que el dato de la memoria anual del Ministerio Público se refiere sólo al delito de usurpación de bienes inmuebles. Pero aquí, en estos datos, en estos 8.868 casos, no están incluidos los casos por alienamiento de morada. Muy buenas noches, César Blanco. Muy buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches, César. ¿Cómo estás? La verdad es que, sorprendidos, yo compartía con los telespectadores esta curiosidad, esta anécdota que a mí me había sucedido hablando con otras personas que viven en otro país, que no les entra en la cabeza cómo es posible que la propiedad privada ya valga tan poco en este país. Porque no se creen que de pronto tú llegas con tus llaves y llegas con la policía y lo más que puedes hacer, pues es reservarte una habitación en un hotel si no tienes familia cerca que te puedan dar guarida. Fíjate, yo tengo muchos trabajadores de otros países, de las nacionalidades, cuando llegan a España al principio, es que no se lo creen. Tienes que tomar un cazo con ellos y contárselo, no les entra en la cabeza. Esto no pasa ni en ninguna parte de Europa, que tampoco estamos para tirar coches en Europa, pero desde luego cambias de continente y esto no existe. No hay estos datos de ocupación en ninguna parte del mundo. Vamos al extremo de Estados Unidos, que existe la ley del castillo, que podemos copiar aquí, pero ni siquiera en Europa del Este, ni siquiera en Italia, tienen este tipo de normas, que es una absoluta locura. Le explicabas muy bien que ese dato, que dicen que ha bajado un 9%, solo contempla la usipación, no el allanamiento, lo cual está tuneado el dato como suelen hacer siempre desde el gobierno. Ponemos el caso del paro de los fijos y continuos, creación de empleo tuneado con funcionarios. Es una anomalía que solo pasa en España, y yo también diría un par de factores más. Además de no contabilizar los allanamientos, no consideran un fenómeno que se está dando mucho tristemente, que es la inquiocupación. Un inquilino que deja de pagarte porque le da la gana, no porque no puede pagarte, y te cuesta lo mismo o más que echar a la anterior. Es un factor tremendo. Y en cuanto a datos, hay mucha ocupación que se está resolviendo en España por el método más drástico, por el método sin presentar denuncia a la policía, porque realmente no vale para nada, como bien explicabas. Y en los policías te dicen, sí, señora, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero no puedo hacer nada. Hacen de oficinistas, toman nota de los datos y se van, y no pueden hacer nada, con lo cual seguramente esté duplicado ese dato. Pero César, además subrayando tus palabras, corren por las redes, pero vamos, muchísimos consejos del tipo, oye, si te han ocupado una casa, lo último que puedes hacer es llamar a la policía. O sea, no tiene, pero vamos, que ni el más mínimo sentido. Y hombre, esto resulta muy triste tener que decir esto en un país como España, en la que se supone naturalmente, primero, que la propiedad privada tiene que ser respetada, pero porque ya parece que esto es una cuestión de tiempos pasados, pero que realmente digan, no, no, aquí lo que hay que utilizar, si verdaderamente quieres tener tu casa en un plazo de tiempo que no se dilate en años, es actuar, bueno, pues tomándose la justicia por la mano. Es terrible, pero es que detrás, detrás de estos consejos hay personas que han sufrido enormemente. Es que no hay que olvidar que muchas personas están pagando su casa, están pagando la hipoteca de su casa y resulta que se ve en la calle asuntos y casos absolutamente flagrantes de personas mayores que las ves llorar en la puerta de la calle y se te alce el alma jirones y dices, bueno, pero ¿en qué país vivo que la policía ni la justicia es capaz de hacer nada por este caso? Y no quiero referirme solo a esos casos flagrantes, tristísimos, que te rompen el alma, porque todos tenemos derecho a nuestra propiedad privada, ¿no? Totalmente de acuerdo, fíjate, tiene el mismo derecho a tener su propiedad privada respetada, la señora ancianita, que nos da toda mucha pena en silla de ruedas, que ha ido a la residencia a la vuelta, se le han usurpado, como un grupo de inversores que tenga 50 viviendas, no hay que caer un poco en la trampa que nos hacen a veces pensar. Y al igual que el ocupante, el delincuente, nunca es lícito lo que hace, aunque sea una persona de la que llaman la familia vulnerable, típica, estándar, no, la solución no es probar la vivienda de otra persona, en ningún caso, y la propiedad tenga 50 viviendas, que tenga solo una, hay que respetar la propiedad privada. Fíjate que es verdad que vemos, a veces en los canales más populares, en Antena 3, Tele 5, casos que hacen llorar casi, de verdad, pobre señora ahí, y antes de los anuncios te ponen, te venden la alarma para que estés seguro contra la ocupación. O sea, veo ya un poco ahí de barro en todo lo que estamos contando, da un poquito de lástima. Y efectivamente, y te remato, pues sí, claro que sí, es triste decirlo, es penoso que esto sea la selva, pero el camino más corto y el único, si te pasa a nivel personal, pues es tirar por el camino del medio, hay empresas que lo hacen a nivel profesional, y también se puede hacer a nivel profesional, pero es que que denuncie, que pagues unos impuestos, pagues al comprar una casa, pagues todos los meses todo, como dices, hasta los suministros, pagues una policía con tus impuestos, y que te venga a mal denunciar, esto es el mundo al revés. Sí, claro, es que te llenas, te quedas sumida en la más terrible de las impotencias. Tengo yo que defenderme, o sea, vamos a ver, yo pago mis impuestos, pero no puedo llamar a la policía, ni puedo tirar de los recursos jurídicos, porque no me defienden. Pero ¿cómo es posible? ¿Hay alguien que, por favor, nos pueda explicar cómo es posible que te ocupen la casa y encima les tengas que pagar los suministros? ¿Les interesa un caos? No creo que sea algo inocente. Sí, perdón, César. Sí, te decía que no creo que sea algo hecho sin mala intención. Es por los políticos de arriba, me refiero, es con toda la mala intención para crear un caos social y que nos matemos casi entre ciudadanos. No tiene ni pies ni cabeza, es una cosa aberrante. Yo hace muchos años, hace casi 20 años, sufrí con mi primera vivienda una inocupación desde el mes uno de un profesional que se dedicaba a hacerlo en muchas viviendas y fui a la policía a denunciar, inocente de mí, tenía contrato, tenía todo en rega, el primer mes, tenía alquilado siete pisos y los subalquilaba, o sea, era un profesional. Le gustó más el mío y se quedó en el mío. Encima estaba buscado por otras causas y le dije a la policía, hombre, no busquéis más, está en mi casa, tomad las llaves y claro, me caí de la burbuja con mis 26 añitos, eso no se puede hacer, eso no va así. Pero no estoy buscando a este hombre, no es un delincuente, si está ahí, me está divinciendo en mi casa. Pues no, no funcionó como el sentido común, pensaríamos. La verdad es que ante comentarios como este, la verdad es que a una se le cae el alma a los pies porque es que no lo puedo entender. Yo creo que esto es uno de los asuntos más importantes que estamos tratando porque además es que es que tienen que ver con la vida diaria de muchas personas que nos están viendo. Es que estoy convencida, César, que en estos momentos a través del Distrito Televisión hay alguien que está en su casa y que está bramando y lo está haciendo porque tiene su casa ocupada y porque no puede hacer nada y porque se está preguntando fenomenal que lo cuentan en televisión y además y además que seguro que Juan Carlos Bermejo y Luis Cueto que nos están acompañando aquí en el estudio para hablar de otros temas también con enorme enjundia este es un asunto que desde luego ocupa y preocupa no ocupa con C ocupa y preocupa a la ciudadanía. ¿Qué opinión nos merece esta circunstancia y sobre todo ¿por dónde abrimos este melón? ¿Hasta cuándo? Estábamos hablando que llevamos dos décadas intentando hacer lo que tendríamos que hacer que tenemos cuatro años que también tendríamos que haber hecho lo que teníamos que hacer vale estábamos hablando del tercer poder pero el primer poder somos los ciudadanos o deberíamos serlo ¿no? Bueno como decía antes Juan Carlos datos tanto ocupaciones usurpaciones como allanamientos van bajando los datos son de 26 millones de viviendas se registraron 17.000 denuncias o sea el 0,06% de las viviendas han sido objeto de alguna denuncia Discúlpame por favor que no he despedido a nuestro colaborador César Blanco que está por Skype porque tenía muchas ganas también de pedir la opinión de los colaboradores en el plato pero sí antes de despedir a César quería pedirle por favor si podría rubricar rubricar esta esta conexión con algún consejo o con algún dato o con alguna reflexión claro añadir algo que comentabas que hay gente que este plan no se ha ido de vacaciones por miedo de que lo ocupe en la casa y aunque no es una ocupación es una consecuencia indirecta del miedo que sufre la gente o yo no me voy a hacer un crucero con mi mujer gente mayor me lo ha contado porque sobre todo en Cataluña que los datos serían tremendos para sacar más conclusiones tendrían que dar más datos estos datos que nos dan tendrían que desglosarnos un poquito más si no nos lo quieren dar con lo cual algo oculta pero hay un truco legal en España que sí que existe la gente creo que no lo conoce es muy corto de contar y da un poquito de miedo fijaros que hay una sección en la Guardia Civil que si tienes un arma en tu casa sin balas yo no tengo arma ni soy cazador me dan casi más miedo que otra cosa tienes un arma debajo del colchón sin balas registrada legalmente en la Guardia Civil que ocupa en tu vivienda y tiene que ir a sacar de las orejas en la Guardia Civil hay una sección para eso perdón de armas es un truco barato de unos 150 euros y que te hace más que la alarma fíjate que tengamos que llegar a contar estas cosas pero es bárbaro o sea a mí me parece surrealista estar escuchando a César Blanco que nos está haciendo estas sugerencias y además también pensar al hilo también de las palabras de César el mercado ¿no? y los pingües beneficios que hay en torno a las ocupaciones no solamente con todo el mercado de las alarmas sino estaba también pensando en todas esas agencias ¿verdad? inmobiliarias que han crecido como setas en las cuales en el contrato y yo no sé qué tipo de acuerdos llegan con los llegan con los propietarios de esa casa en el fondo lo que tienen es un abordaje jurídico ¿no? para para impedir ese ese lo has llamado intraocupación inquiocupación que el inquilino te ocupa yo te pongo un ejemplo porque te puedes alquilar tu vivienda con seguros que hay un montón de servicios pero ojo lluvia que me ha pasado a mí otra anécdota ya los dejo en paz aunque no te paguen durante meses y el seguro te cubra y ganes un juicio que todo esto es perder año y medio en todo el culebrón que te cuento si el el impagador o inquiocupa cobra el SMI no te tiene que pagar la deuda te debe 8000 euros o 10.000 o lo que es la cantidad que queráis no tiene que pagar la deuda es inembargable el SMI el SMI lo están subiendo con lo cual el listón de ser un delincuente sin tener que pagar tus deudas cada día está más alto fíjate lo que te cuento otro poco cada vez peor que tremendo que tremendo César Blanco muchísimas gracias por acompañarnos y a disfrutar del fin de semana fuerte abrazo muy buenas noches a todos un fuerte abrazo muchísimas gracias muy buenas noches la verdad es que mientras que escuchaba César no puedo evitar pensar en esa hipotética persona que está al otro lado de la pantalla y que está siguiéndonos con el corazón en un puño porque tiene su casa ocupada porque a lo mejor está en casa de su suegra o de su madre o de un tío de Murcia y la verdad es que a ese hipotético ciudadano o ciudadana esa familia que nos está viendo desde estas circunstancias no sabéis lo que lo siento pero sobre todo no sabéis lo que lamento vivir en un país en el que desde aquí no pueda dar información para que ese problema que tenéis se solucione no nos llena de impotencia esta circunstancia Juan Carlos la verdad es que al que le toque es una cabronada enorme y yo estoy razonablemente satisfecho de que va a menos sería peor que fuese a más al que le toca es una es una tragedia tremenda porque le altera muchísimo creo que solo una ínfima parte estamos hablando de gente que ocupa casas donde hay alguien que debería vivir ahí el caso que tú cuentas de esa persona que tiene miedo de que le ocupen la casa en la que vive es ínfimo es decir casi no ocurre el 95% son casas vacías casas de bancos casas que nadie está viviendo ahí no te hacen ninguna gracia que entre nadie ahora digo que esos son los datos los datos son que el 95% no vive nadie en la casa ocupada eso es el dato no significa que no sea una faena a quien le toca le toca por eso digo yo mismo lo digo pero que no es lo mismo no es lo mismo eso de no va just a comprar el pan que lo ocupa en su casa que no es verdad a ojo con la gente que ve casas vacías y las ocupa me parece tremendo lo que ha dicho este señor de que te compres una pistola y que así entonces la guardia civil entra porque ha dicho que hace falta tener licencia de armas ojo con meter en un lío a muchísima gente comprando armas ilegales y intentando tener el truqui para que no te ocupe la casa lo que ha dicho este señor me parece un disparate mayúsculo o por lo menos por la información que yo he entendido de forma de cómpres una pistola así llama a la guardia civil que como hay una pistola entra o sea me ha parecido marciano la cosa es decir lo que ocurre y eso es un enorme problema de este país es que no funciona la justicia que no tiene ningún tipo de arma él ha dicho si te compras una arma la metes debajo del colchón llamas a la policía hay una asociación de la policía pero sin balas ya sin balas pero da igual que no tengas balas el arma no se puede tener armas la gente no puede tener armas en este país no es Estados Unidos tienes que tener una licencia y pedir a la guardia civil o si eres cazador en fin la licencia de armas es una cosa muy seria quizás estaba refiriendo ya pero que es una cosa muy seria tener una licencia por 250 euros tienes ese tema resuelto no bueno pero hay muchas personas que tienen licencia el que lo tenga sí sí el que lo tenga me parece muy bien porque tendrá esa solución pero a mí lo de que nos tomemos la justicia por nuestra mano me parece la peor de las soluciones y ya acabo para dejar a Juan Carlos creo que tenemos un gravísimo problema en este país porque no funcione la justicia si a ti entra alguien en tu casa y a los tres días viene la policía porque el juez ha autorizado que se le largue no hay ningún problema ha sido una faena tres días lo que no puedes es que te tires esperando que el juez autorice a la policía tres meses eso sí que no puede ser o tres años eso sí que no puede ser tenemos un enorme problema algún caso tenemos de personas que es que claro ya se han olvidado hasta de donde tenían la casa y esto es un enorme problema que la justicia no funcione enorme Juan Carlos no sé qué decir en realidad hay tantísimos problemas y cosas que ocurren es verdad que que no ocurre mucho esto pero cuando ocurre es muy impactante y más si va una cámara de televisión allí en circunstancias normales si una familia es capaz de demostrar la titularidad de la casa en circunstancias normales en unos días está la cosa resuelta o incluso en 48 horas el problema es que muchas familias no pueden demostrar la titularidad de la casa porque la inmensa mayoría de los inmuebles de este país están de aquella manera no están registrados cuando se mueren los propietarios los hijos no los registran a su nombre o están todavía eso sin repartir o sea hay muchísima es que no te puedes hacer una idea y de eso se aprovechan los delincuentes Juan Carlos discúlpame o sea realmente quiero decir que se terminaría no el problema de la ocupación la ocupación son delincuentes que ocupan está clarísimo pero lo que se terminaría sería con la terrible injusticia de que valga el juego de palabras la justicia no pueda sea incapaz de dar una solución y la policía no pueda actuar quiere decir que todo esto se solucionaría si todos los propietarios tuvieran esa titularidad en orden eso es una cuestión de titularidad a ver eso se solucionarían no te lo puedo discutir se solucionarían muchísimas mira por ejemplo por ejemplo cuando cuando explosionó el volcán este de la palma que se llevó por delante muchas propiedades el problema que se encontraban allí los seguros era que había gente que no podía demostrar la titularidad de las casas porque no estaban registradas a su nombre o simplemente porque no aparecían en el catastro porque es que no te puedes hacer una idea bueno y ya en los pueblos ya es que es una cosa en los pueblos de España en la España profunda si tú puedes ver una calle con no sé con 30 casas seguidas y a lo mejor hay una que está registrada el resto es como si no existieran o solamente están en un catastro pero no se sabe quiénes son los dueños o aparecen los bisabuelos de los supuestos dueños que interesante lo que has dicho y además nos lo apuntamos y también lo compartimos con nuestros telespectadores porque desde luego no seré yo la que entre en discusión porque desconozco esos datos pero si verdaderamente esto es cierto que no lo pongo en duda por Dios pero evidentemente terminaríamos con terminaríamos de raíz en mi modestísima opinión con el problema por cierto hablando de problemas vamos a seguir hablando de delincuencia porque quería contaros para ver qué impresión tenéis vosotros y también nuestros telespectadores que los homicidios cometidos por menores y aquí está en mi intención solapada hablar de la ley del menor supera el centenar por primera vez y se disparan un 46% las agresiones sexuales en fin tenemos una ley del menor que es lo que es que es de cuando es no sé a qué os saben estas estas cifras y si en vuestra opinión la revisión de la ley del menor no debería ser un hecho a tenor de los datos y de las noticias que lamentablemente estamos viendo no voy a decir desde hace relativamente poco tiempo sino desde hace muchísimo tiempo a veces hay delitos cometidos por menores que en fin tienen la la agresividad la crueldad y la delincuencia que probablemente no es capaz de hacer un adulto ¿no? Yo he oído las declaraciones del fiscal de menores al presentar la memoria y coincido con él en la enorme preocupación decía varias cosas el tema de bandas por un lado y por otro lado hablaba de la banalización de las relaciones sexuales de dominación esas violaciones en masa que parece que unas llaman a las otras ese tipo de cosas yo no sé es verdad que es más lento es desesperante pero la educación es la única manera de que la sociedad cambie y no sea delincuente porque esa pérdida de valores es tremenda no hay código penal ni reformatorios que sea capaz de enderezar una situación si la sociedad no quiere ir por ahí yo creo que es imprescindible a todos los niveles me da igual que sea televisión que obras de teatro que se yo en los colegios los valores esto de que las relaciones sexuales son de usar y tirar y venga puticlus en las carreteras y venga esto es horrible es decir tenemos una tolerancia tremenda del trato a las mujeres y eso que esté llegando a los menores de edad es una tragedia es una malísima noticia tienes toda la razón me parece preocupantísimo algo falla algo falla en la transmisión de valores por las canciones que oyen por la televisión que ven por la pornografía que ven en internet que esto está degradando si tienes toda la razón no naturalmente tal y como dice Luis pues faltaría más solamente un abordaje en la cultura y en la educación puede terminar con todo esto pero y que contamos a las víctimas de agresión de menores que son verdaderos monstruos a día de hoy ¿qué hacemos? Juan Carlos es que vamos a ver yo no creo que las cosas hayan cambiado realmente a peor el tema está en cómo se trata ese tipo de delitos yo tengo 51 años y nací y me crié y en uno de los barrios probablemente más problemáticos de toda España en Vallecas y yo lo que he visto y he vivido allí pues hombre ¿qué quieres que te diga? lo del bullying este que dicen ahora es que eso es un cuento de hadas de lo que nosotros vivíamos en el colegio agresiones delincuencia o sea yo tenía compañeros de clase del colegio que eran delincuentes que las robaban porque no tenían y robaban y conducían coche y alunizaban tiendas y morían de sobredosis de droga con 14 años es verdad que las mujeres no se veía a lo mejor ese grado de delincuencia y de agresión que vemos ahora en las mujeres yo rara vez veía a una mujer metida en líos a una chica en el colegio pero vamos era tremendo o sea allí se trataban a unos los apaleaban a las bandas estas se hacían ya cuando éramos pequeños hacíamos bandas para defendernos unos de otros pero había una legislación creo recordar no sé que yo tampoco tengo los detalles pero joder si te trincaban lo pagabas ahí vamos y ahora pues yo creo que el tema es que qué diferencia hay entre un menor porque claro yo qué sé un tío que tiene 14, 15, 16 años pues tiene la misma fuerza y la misma mentalidad y las mismas causas es decir que vamos que sabe que es consciente perfectamente lo que está haciendo entonces hay que aplicarle unos castigos ejemplares a este tipo de gente y punto y es eso de que es menor es que es un niño qué coño va a ser un niño así que estaríais de acuerdo en que empieza a ser hora de volver a revisar la ley del menor con idea de modificarla no me atrevo a pronunciarme no soy muy experto la verdad en principio que no pase nada y que y que hagas lo que hagas no te pase nada es una barbaridad claro tiene que tener consecuencias los actos y tienes que responder y la represión de un acto intolerable tiene que existir lo que yo no tengo ni idea es hasta qué punto y cuál es la gradación porque yo mi constatación es que hay una escalada de represión que lo máximo es la pena de muerte y eso en los países que la han tenido no ha bajado la delincuencia desde esa burrada que acabo de decir que es el grado máximo de ahí para abajo solo los que están todo el día lidiando con el nivel de amedrentamiento o de disuasión que suponga una pena te lo podrán contestar me encantaría poderte dar mi opinión fundada pero solo puedo decir una generalidad que es una burrada que alguien tiene que tener consecuencias y no conozco si ahora no ocurre la verdad no me lo sé lamentablemente no ocurre es un insulto para la ciudadanía y desde luego es un agravio para las víctimas y las familias de las víctimas que un monstruo de 14, 15 o 16 años con 100 kilos de peso con una fuerza extraordinaria se deje la vida de una persona en el camino y que resulta que se marche de rositas tres meses en fin podría seguir hablando pero creo que es delito y penal por cierto los disgustos arrugan la piel pero para eso Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre solamente un sobre al día de colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que desde aquí confíen en colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas y en el tome muy buena nota 914 460 000 y en parafarmacias mundonatural punto es pues nos vamos a publicidad y regresamos enseguida hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y en nutrición y en nutrición y en nutrición y en nutrición